Tienes 15 minutos. Las preguntas, si les parece bien a todos, las dejamos para el final de la sesión. O bueno, si hay alguna pregunta rápida, se conteste. Buenos días. Sí, gracias. Buenos días. Vengo a presentar una de las actuaciones más significativas que ha supuesto el accidente de Fukushima en las centrales nucleares españolas en general y, en concreto, en las de Asco y Vandellos, que son las que yo trabajo. Bueno, las centrales nucleares, como todas las cosas que están hechas por el hombre, tienen unas bases de diseño. En nuestro caso, tenemos unas funcionales y unas de seguridad, entre las cuales incluyen los fenómenos naturales. Para las funcionales son convencionales, son como resto de industria, pero para las de seguridad tenemos periodos de retorno bastante conservadores. Una particularidad que tienen las centrales nucleares, que no dejan de ser centrales térmicas, entre otras, es que cuando se apagan, el calor del núcleo no se apaga. Siguen produciendo calor durante un tiempo hasta que los productos de fisión, resultantes de la fisión del uranio, se van estabilizando. Entonces, para evacuar ese calor, que nosotros llamamos calor residual, tenemos una serie de sistemas que se encargan de eso, que precisan de alimentación eléctrica y que incluyen, digamos, también unos generadores eléctricos, que están diseñados para esas bases de diseño, digamos, esos fenómenos naturales extremos para los que está diseñada la central. En Fukushima, ¿qué pasó un poco? Pues Fukushima superó sus bases de diseño frente a fenómenos naturales, hubo un terremoto, el terremoto no aceptó la central, la central se comportó correctamente, pero vino después un tsunami que sobrepasó las barreras que tenía, inundó todas las salas eléctricas, eso provocó que se quedaran sin alimentación eléctrica en todos los sistemas, no pudieron refrigerar el núcleo de tres grupos, de los cuatro afectados, el otro estaba en recarga y tenía el combustible en piscina, que al final también hay que refrigerar, y bueno, eso provocó que el núcleo se calentara, el calentamiento del núcleo provocó la producción de hidrógeno por el contacto de los materiales, de las vainas de combustible con el agua, altas temperaturas, que ese hidrógeno provocó las explosiones que vimos todos por la televisión, y la fusión del núcleo. Entonces, como todas las industrias, la industria nuclear intenta siempre sacar lecciones aprendidas de estos accidentes. En el caso de Fukushima, ¿cuál fue? Pues bueno, entre varias, que las bases de diseño que tenemos, aunque sean muy conservadoras, pueden verse superadas. Y a raíz de estos análisis, el Consejo de Seguridad Nuclear requirió a las centrales someternos a lo que se llamaron estrés test, que básicamente fueron unas pruebas, unos análisis de determinación de márgenes. Es decir, la central está diseñada frente a este límite, a este elemento, pero realmente, ¿cuánto más aguanta? Para intentar identificar lo que llamaban glitch effects, los puntos donde es el pasa o no pasa. Y, adicionalmente, ya pensando, poniéndonos ya en el peor de los escenarios, es decir, pues bueno, hemos llegado a superar incluso eso, pues desarrollar estrategias que permitieran gestionar una emergencia que esté más allá de las bases de diseño. Y esas estrategias parten de la pérdida de los equipos de la central, los equipos de seguridad, que, bueno, están también diseñados contra el fallo simple, están duplicados, pues bueno, ya suponemos que perdemos toda esa serie de equipos. Y, pues bueno, definir estrategias con equipos portátiles, para lo cual ha habido que adaptar también puntos de conexión a la central y que, bueno, se acopían tanto en los propios emplazamientos como en un centro centralizado en Madrid que se pueden transportar a las plantas. En las que van de ellos, con estas estrategias, lo que hemos generado es un punto centralizado en el cual se agrupan todos los elementos que se necesitarían para estas estrategias y que hemos denominado área segura. Entonces, el área segura incluye básicamente tres estructuras. El centro alternativo de gestión de emergencias, que sería el edificio de gestión de la emergencia, una almacén de equipos portátiles, donde almacenamos dentro de la propia central esos equipos portátiles que necesitaríamos para las estrategias y una plataforma de evacuación aérea que estaría diseñada para poder recibir, en caso de que incluso los nuestros se hubieran afectados, equipos de otras centrales o del centro centralizado que está aquí en Madrid. En el caso de la plataforma de evacuación aérea, se ha diseñado básicamente como si fuera un helipuerto, pero sin llegar a legalizarlo como instalación, pero se han estudiado todo lo que son las superficies de aproximación y superficies de despegue. Se ha tenido que hacer limpiezas, desbroces, para poder situarlos. Esta sería la de ASCO. La anterior helada de Vandellos, esta es la de ASCO. Los criterios de diseño de estas tres estructuras son superiores a los que tiene la central per se. No los márgenes que tiene, pero sí a los que tiene de partida. En el caso del almacén de equipos portátiles, tiene un diseño de capacidad sísmica hasta 0,4 G de ZPA. Tiene protección frente a incendios externos y vientos hasta 204 km por hora, tanto para ESCO como para Vandellos. La plataforma de evacuación aérea se ha diseñado para acoger a helicópteros Chinook. Es muy grande. Tiene margen sísmico también hasta 0,3 G. Básicamente es una losa, tampoco tenía mucha complicación. Y, bueno, se ha estudiado para integrar la circulación interna de los equipos que pudieran aterrizar para distribuirlos y llevarlos a sus sitios de conexión. Y, por último, el centro alternativo de gestión de emergencias, que es el edificio donde estaría centralizado toda la gestión de esa emergencia. Ese edificio, digamos, es la actuación más significativa. Es un edificio que se ha diseñado para permanecer autónomo, no necesitar apoyos exteriores durante 72 horas, y dar capacidad o tener capacidad de acoger a 70 personas en el caso de Vandellos y a 120 personas en el caso de ASCO, porque tiene dos reactores. Los emplazamientos con dos reactores se han definido dotaciones de 120 personas, y los emplazamientos con un reactor se han definido una dotación mínima de 70 personas. El edificio tiene zona de dormitorios, comedores, esta parte sería la parte de gestión, y aquí abajo estaría toda la zona de descontaminación. La entrada y la salida sería por este punto. Se han estudiado las circulaciones del personal para evitar contaminaciones entre el personal que entra y sale. Hay zonas de descontaminación, zonas de pórticos de lectura, zonas de sobrepresión. Todo el escenario para, como luego explicaré, para esta emergencia incluye, pues, una atmósfera, digamos, contaminada, con lo cual, pues, requieres tener sistemas de filtración y de sobrepresión para evitar que te entre dentro. Y zona de servicios médicos para atender a hipotéticos heridos y vestuarios y, digamos, servicios sanitarios. El CAGE se ha ubicado en una zona, bueno, el CAGE y toda la área de emergencia se ha ubicado en una zona alejada de los vientos predominantes, tomando como eje o como centro el reactor. De tal manera que, en caso de que hubiera un accidente que provocara la rotura de la contención y hubiera una emisión a la atmósfera, tuviera el menor impacto posible para estar en una zona, digamos, que no barrida por los vientos predominantes. La radiación o los estudios de radiación que pueden afectar al personal dentro del edificio pueden ser de dos tipos, por irradiación del reactor o de la nube o por filtración del aire contaminado del entorno. Y esos dos requisitos se han tenido en cuenta en el diseño. En la cuestión de blindaje radiológico por radiación directa, bueno, se estudian lo que podrían ser formas laberínticas para evitar incidencia directa de la radiación, así como, bueno, espesores de muro en torno a los 40-50 centímetros de espesor para hacer blindaje frente a esta radiación. La contaminación por filtración se evita con la utilización de filtros de alta eficiencia y con distintos modos de funcionamiento. Tenemos la operación normal, que sería filtrada directamente a la zona de climatización y luego ya a las salas. Tenemos las dos áreas de sobrepresión, una la zona más limpia, que tendría 6 milímetros de columna de agua, y una zona intermedia, 3 milímetros de columna de agua, diferenciar sobre la exterior. Y el caso de gases tóxicos, que sería una recirculación directa, porque no hay filtros para gases tóxicos, para el accidente de gases tóxicos, por radiación se utilizarían estos filtros de alta eficiencia y luego en caso de incendio, que sería un accidente interno del propio edificio, que sería básicamente extracción. Las prestaciones, como he comentado antes del edificio, sería una autonomía sin apoyo exterior durante 72 horas. Eso ha implicado tener un generador diésel propio para el edificio y el combustible necesario para aguantar esas 72 horas. Depósitos de agua potable, depósitos de recogida de fecales, de agua contaminada, por si hay que en las duchas de descontaminación del personal, también equipos, zonas de almacenamiento de equipos de máscaras, de botellas de aire, capacidad de llenado con aire limpio, de este filtrado, de las botellas del aire de personal que tenga que ir a planta, con respiración autónoma, sistemas de comunicación con el consejo y con los servicios de emergencia externos, los sistemas de climatización que ya hemos comentado, tanto para el personal como para los equipos que lo requieran, y luego diversos servicios, cocina, dispensa, salas de trabajo. Este edificio, como comentaba antes, tiene unas capacidades, o está diseñado frente a elementos incluso superiores a los que tiene la central. Esta sería la estructura de partida de diseño con más capacidad que tiene toda la central. Estaría diseñado para, antes os ha salido, pero no lo he comentado, para vientos de hasta 250 kilómetros por hora y para sismos de 0,5 G de campo libre. En el caso, ¿cómo lo hemos aplicado el campo libre? En el campo libre hemos aplicado el espectro del Nurek a la superficie, hemos hecho una deconvolución del sismo hasta la profundidad de roca con una velocidad de, digamos, las velocidades dinámicas elevadas, una roca de mucha calidad. Ahí es donde se ha escalado a 0,5 G y se ha vuelto a subir el terremoto amplificándose con el propio emplazamiento que tengamos en cada uno de los dos casos. En el caso de Bandellos ha sido relativamente poca amplificación porque es un terreno bastante rocoso. En el caso de Asco está situado sobre un terreno de peor calidad y ha tenido mayores amplificaciones. Se ha estudiado para ello la estratigrafía del suelo, se han estudiado luego para el dimensionamiento de la estructura, la interacción sobre estructura. Se han hecho, bueno, todo el cálculo se ha hecho con elementos finitos, y se han definido para cada una de las plantas los aspectos del suelo para el diseño de los equipos. ¿Por qué? Porque este edificio tiene dos niveles de sismo, funcionales de sismo. Uno es la integridad estructural, que sería este 0,5 G, para el cual, digamos, todos los equipos o todos los componentes tienen que mantener su integridad, no tienen que caerse. Y luego, un nivel funcional que se ha definido a 0,3 G, un poco más bajo, para el cual todos los equipos críticos, como el generador diesel, los sistemas de filtración, los sistemas de climatización, los sistemas de comunicaciones, todos los tanques, tuberías, todo lo que pudiera tener una afección tiene que ser funcional a ese nivel sísmico. Eso, digamos, pues, como no es fácil encontrar equipos, hoy en día, además, no son equipos relacionados con la seguridad, no son equipos nucleares, son equipos convencionales, pero que tengan, digamos, esas capacidades. Pues, hay metodología diseñada, sobre todo en Estados Unidos, a raíz de centrales nucleares antiguas, que estaban diseñadas antes de tener definidos terremotos, de recalificación, y apoyándonos en esos informes de estudios, se ha procedido a hacer, digamos, metodologías de capacitación o de dotar de margen sísmico a estos equipos críticos que comentaba. Asimismo, como había dicho, en el caso de ASCO, ha habido, o va a ser necesario, hacer una mejora del terreno mediante inyección de columnas de grava para dotarlo de estabilidad, porque ya no era únicamente la estructura que se ve aquí, sino con esos niveles de aceleración sísmica se producían círculos de rotura que afectaban, no al edificio, sino ya a todo el terreno. En estos momentos, el estado del proyecto se encuentra en que el almacén está con los equipos portátiles y ya está finalizado, están los equipos portátiles en las centrales. Para final de año se habrá terminado la plataforma de evacuación aérea y para finales del año que viene debería estar terminado este edificio de gestión de emergencias. Estamos ahora en proceso del inicio de la contratación de la ejecución. Ya están los proyectos finalizados y estamos iniciando la contratación de ejecución. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta muy rápida? Yo quería hacer una pregunta y es, ¿por qué hacer alternativo? Porque las centrales ya tienen un centro propio. Al lado de las salas de control hay un centro de apoyo técnico, digamos el CAT, que es el que se encarga de dar apoyo al personal del que está dentro de la sala de control. Entonces, es lo mismo. Esa sala tiene básicamente las mismas capacidades que el edificio este, salvo todo lo que es relacionado con habitabilidad, con camas, con cocina, con todo. Pero tiene comunicación con el Consejo de Seguridad Nuclear, tiene toda la información necesaria para dar apoyo al personal de operación que se encarga realmente de gestionarla. Entonces, como vamos más allá del diseño y esta estructura estaría metida dentro del diseño, se ha hecho este alternativo para decir, pues incluso si un avión se estrellara y me llegara a afectar a eso, pues tener otro punto, ya no solo por fenómeno natural, sino otro punto alejado para poder hacer esa misma función. ¿Se ha hecho una segunda pregunta? ¿No quieres decir nada? ¿Quieres decir nada? Hola, me he perdido los primeros minutos, siento que he llegado tarde. ¿Esta requisito se pide también al resto de centrales? Sí, es eso. Es derivado de los accidentes de Fukushima, de las lecciones aprendidas de Fukushima y ha sido, digamos, dentro de los estristes para las centrales nucleares han supuesto varias instrucciones técnicas complementarias emitidas por el Consejo. Unas primero de análisis y otras de requisitos en función de los resultados de los análisis. Dentro de los análisis ya el sector indicó la conveniencia de tener un centro alternativo para hacer esto, porque, bueno, en Fukushima se había tenido que montar uno de prisa y corriendo, pero que luego realmente funcionó muy bien, o sea, sirvió para coordinar muy bien todo el escenario post-accidente. Muchas centrales ya de salida los tienen, entonces las centrales españolas consideraron oportuno el también proponer que se hicieran estas instalaciones. El Consejo las aceptó y en las siguientes instrucciones técnicas ya aparecieron como requisito del Consejo hacia las centrales. Estamos todas metidas en este jaleo. Bueno, pues muchas gracias. Damos paso a la siguiente ponencia. Sí, la siguiente ponencia trata de la producción, transformación, almacenamiento y consumo en la cocina doméstica contemporánea. Presenta Amano. Tienes 15 minutos. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo he de decir que soy un infiltrado porque este no es mi grupo, era ayer, lo que pasa que hubo problemas técnicos, no pude hacerlo. Bueno, bueno, así que me meto aquí y bueno, al final parece que en algunos aspectos de la vida hay segundas oportunidades. Entonces, bueno, probablemente no tenga nada que ver con este grupo pero el tema creo que es suficientemente interesante como por lo menos creo que a tú, por lo menos nos toca a todo el mundo como para tener conciencia de esta, ¿no? Bueno, en primer lugar, esta ponencia forma parte de una investigación que estoy realizando en la Politécnica de Madrid junto a un grupo de investigación sobre el espacio doméstico y tiene que ver con los indicios de transformación a través de los concursos de arquitectura que están vinculados al espacio doméstico. Entonces, lo que se detectan son como en estos concursos como cuáles son los indicios que lo que hacen es provocar como modificaciones en el futuro, Como se detectan cuáles son aquellos movimientos, aquellos mínimos ejercicios en los que prevén como cambios en el futuro, ¿no? Aquellos, bueno, por ejemplo, tiene que ver con la ruptura de dualidades clásicas, ¿no? Por ejemplo, la ruptura entre interior y exterior, público-privado, hombre y mujer, otro indicio de transformación tiene que ver con el cambio de usuario, otro indicio tiene que ver con la atomización del baño y el indicio que vamos a presentar aquí, bueno, Hacho, Aman y yo, que no está aquí, pero estoy yo, vamos a presentar la diversificación del hogar, que, bueno, es la producción, transformación, almacenamiento y consumo en la cocina doméstica contemporánea, ¿no? Porque, bueno, en el fondo sí que hemos detectado cómo la cocina es un espacio que por eso os decía que nos afecta a todos, pero que es un, vamos, es súper importante como para entender esto. Bueno, empezar diciendo que cocinar es la primera, bueno, para Levi Strauss la cocinar es la primera actividad del ser humano, bueno, además de es el acto con el que comienza la cultura, ya que esta práctica lo que permite es elaborar proyectos, es decir, tú cuando tienes que ir a cazar el mamut, bueno, tú lo cazas, pero luego tienes que pensar qué hacer con él, entonces, empiezas como ya a gestionar como toda esta serie como de mecanismos para empezar a ver, pues bueno, desde que lo cazo, lo guardo, lo conservo, lo consumo, entonces, es como una primera, es muy emocionante en este sentido porque es la primera vez que se empiezan a hacer proyectos, ¿no? Bueno, si la alimentación en el fondo es una cosa bastante común a todos los seres vivos por un motivo básicamente de supervivencia, el único, la única el único ser vivo que decide en un momento determinado cocinarlo es el ser humano, ¿no? Y esto en gran parte ha sido gracias al fuego, el fuego, esta cosa que tenemos superasumida hoy en día, Que en el fondo, bueno, todo el mundo como es una cosa muy mecánica, ¿no? Le damos al hábito cerámica, tal, y lo ponemos, bueno, fue como el elemento clave, ¿no? Como para empezar a generar esta cultura, ¿no? De la que había hablado Levi Strauss y también de la que habla Levi Strauss, el fuego, o sea, el predecesor al fuego tiene que ver con también cuando tú cortas el almud, lo colocas encima de la roca y ya es como una primera parte, ¿no? Como de esto, como una primera parte como para mantener los alimentos. Lo bueno del fuego, bueno, por un lado, es que conserva los alimentos, ya que al cocinarlos duran más tiempo y por otro lado, ahorra energía, es decir, ahorra energía porque el ser humano en el momento en que se come las cosas crudas, el cerebro tiene que utilizar mucha energía para procesar todas estas cosas, para mantener toda la energía, en cambio, en el momento en que se cocina, pues bueno, se puede dedicar como a otras cosas, ¿no? Porque ya que, porque el cerebro ya no consume tanta energía. El fuego comienza en un momento determinado como fuera, ¿no? O sea, es una cosa como todos los sabréis, los campamentos estos indios, en torno a los que se generan, pues eso, pues todo, se cocina, se come, se bebe, se duerme, tal, pero en un momento determinado el fuego se introduce dentro del hogar, ¿no? Que esto fue como, bueno, estas imágenes, ¿no? de, bueno, que nunca fue así, ¿no? Como lo tenemos hoy en día, tal, bueno. Bueno, esto es también, esto es de la última bienal arquitectura, la de, la de Kuljas en Venecia, También como un diagrama en el fondo de cómo el fuego al fin y al cabo lo que hace es estallar, ¿no? Como el, en distintos dispositivos, bueno, ahora, desde los últimos supertecnológicos a, bueno, a los de calentamiento hasta los de cocinar. Por otro lado, hay un tema que a mí me parece muy importante que es como la alimentación hoy en día, o sea, en los países desarrollados y económicamente potentes como, bueno, como puede ser nuestro, bueno, potente tampoco, pero económicamente somos desarrollados. Como la Organización Mundial de la Salud en el siglo XXI detecta la primera, la primera epidemia no infecciosa que es la obesidad, ¿no? El 37% de la población mundial sufre de obesidad, esto es un hecho muy importante, ¿no? Y eso debido como a una inactividad y porque el cuerpo consume más calorías de lo que debería consumir. En el extremo opuesto pues está precisamente la gente que no tiene que comer, ¿no? O sea, al día se mueren 245.000 personas que representa el 17% de la población mundial, ¿no? Esta situación en el fondo es bastante dramática y a mí me interesa como establecer estos dos extremos para poder como saber de qué estamos hablando. La cocina tradicionalmente, bueno, es un espacio que se ha vinculado siempre al hogar pero no siempre ha sido como lo hemos conocido, es decir, no siempre ha estado como metido entre cuatro paredes y tal. Entonces, bueno, hasta la Edad Media la cocina es un espacio común en una especie, bueno, que lo veis todos, es una gran sala donde habitan hasta 25 personas, donde los conceptos de privacidad y publicidad pues no están muy bien definidos, ahí se come, se duerme, se bebe, se... Bueno, pasaba como los campamentos que os he explicado antes pero dentro de... en un interior, ¿no? Y entonces, bueno, no fue hasta la aparición de... Bueno, no fue hasta la aparición de la chimenea, que esto fue como la técnica de nuevo, vuelve como a hacerme ya, en el espacio doméstico y como al introducirse la chimenea, la cocina, que era en un principio este espacio donde, bueno, se llenaba de humo, os podéis imaginar, ¿no?, como todo negro, de una cosa como... como bastante... como de lleno de dolores, tal, la cocina que ocupaba un espacio central hasta el momento se desplaza y se encierra, Por primera vez la cocina empieza a parecer como una habitación como... una habitación como independiente. A partir de entonces, bueno, ocurren muchas cosas pero, bueno, uno de los que he hecho más interesantes probablemente sea la aparición de los pasillos. Hasta... hasta el siglo XVI prácticamente todo el espacio doméstico tenía que ver con habitaciones concatenadas porque, en el fondo, bueno, no existía no existía la noción esta de privacidad. En el momento en que, por ejemplo, empiezan a aparecer las clases sociales o se empiezan a aparecer como... bueno, sí, o sea, en el momento en que la cocina también tiene que ver con... empieza a separarse las condiciones de preparación y de consumo empiezan a aparecer la gente que también sirve y es servida. Y entonces, como el mecanismo del pasillo, provoca como esta situación, En el fondo tiene que ver con no poder encontrarse con la otra persona para poder servir, ¿no? Entonces, bueno, en este momento aparece como el comedor como pieza fundamental. Bueno, probablemente muchos de vosotros lo recordaréis por las películas estas en España llegan como a través de las películas de Gracita Morales en las que siempre como existe una cierta interacción sexual, ¿no? con José Luis López Vázquez pero, bueno, es una realidad, ¿no? del momento en que el comedor se constituye como la pieza donde el paterfamilis es, bueno, es absolutamente jerárquica, donde todo el mundo se reúne, porque en el fondo tiene que ver con que los horarios son siempre los mismos, todo el mundo se reúne a la misma hora, todo el mundo come lo mismo y entonces, bueno, se constituye como lugar central y lo más importante que es el único lugar donde se produce el consumo de comida. Bueno, aquí hay una secuencia del high point, ¿no? donde en el fondo en la comida no se come, se come en el comedor. Por otro lado, bueno, esta es una planta de códer donde claramente se ven como la cocina junto a la habitación de servicio constituyen casi una casa en sí, ¿no? Esto tiene que ver con toda la alta burguesía. Sin embargo, bueno, hasta antes de la primera guerra mundial las cocinas eran lugares insalubres, oscuros, poco habitables, A partir de entonces, bueno, sobre todo en el año 1927 es clave porque se inicia como todo un plan de recuperación de los espacios domésticos y el primero de ellos, o sea, la primera cocina que aparece como parte importante de la historia por lo menos europea es la cocina de Frankfurt que no sé si la recordáis muchos, bueno, porque en el fondo tiene mucho que ver con la normativa y con las cocinas que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, saber que todo lo que tenemos ahora tiene que ver con una cosa bastante también emocionante como del pasado, ¿no? Y son estas cocinas en las que por primera vez se establece la modulación, se establece como una doble circulación, por un lado una entrada y una conexión con el salón, se establece por primera vez como unos muebles, bueno, lo vais a ver aquí, unos muebles bajos, se establece como una relación con la luz, natural, bueno, en el fondo tenía que ver con esta historia como de mecanizar absolutamente todo, ¿no? Habíamos entrado en la época de la máquina, entonces, todo el mundo lo que quiere es de alguna manera como ahorrar, ahorrar, porque llegamos de la guerra, habíamos estado durante mucho tiempo sin nada, entonces, tenemos poco dinero y hay que invertir ese poco dinero con mínima energía y máximos resultados, ¿no? Sin embargo, bueno, esta es la cocina que, bueno, ahora la veréis súper antigua, pero para el año 1927 hay que entender que es toda una innovación, pero también hay que ver que, bueno, sin embargo, la cocina la cocina de Frankfurt que está creada por una mujer, Grete Schutte, viene del siglo anterior en América, ¿no? Esta cocina se empieza a germinar en Estados Unidos cuando todas las teorías tayloristas como del fin del siglo XIX con toda la época industrial empiezan como a pensar en la reorganización de los espacios domésticos y sobre todo son las mujeres las que en ese momento empiezan a pensar que tienen unas casas demasiado grandes y lo que quieren es reducirlas. Entonces, es casi un movimiento feminista, son dos mujeres que hacen en Vicher y Christine Friedrich las que empiezan como de alguna manera a transformar el espacio doméstico, no son los arquitectos, esto es importante, los arquitectos nunca se dieron cuenta de esto, ¿no? Y entonces empiezan a detectar a través de las cocinas por ejemplo de los tres Mitropa, ¿no? Cómo esta compacidad les interesa mucho para llevarlos al espacio doméstico. Bueno, y estos son como estudios que hacen también respecto a lo que os decía esto antes, ¿no? O sea, que es casi como llevar de la fábrica a la cocina, ¿no? Si en la fábrica se trabaja de esta manera está todo absolutamente organizado el espacio doméstico también lo va a ser, ¿no? Sin embargo, bueno, la gran eclosión de la cocina americana llegará justo después de la Segunda Guerra Mundial en los años 1950 y, bueno, probablemente esta imagen la tenéis todos en la cabeza que es la cocina americana, ¿no? Esta cosa que decimos la cocina americana. La cocina americana es esta cosa como que frente a la cocina de Frankfurt que es una cosa que está en la esquina de la casa que no tiene mucho valor donde es un espacio para la mujer, ¿no? Básicamente, porque es para que ella se pase los días ahí encerrada. La cocina americana en el fondo está pensada por mujeres para que estén mujeres dentro pero de la mejor manera posible. Es decir, son espacios súper amplios, ocupan el centro de la casa, están relacionados con el exterior. Si os fijáis en la cocina de Frankfurt había una ventanita, ¿no? En esta ya hay una relación directa, empiezan a aparecer, bueno, pues toda esta serie como de electrodomésticos hipertecnológicos, empieza a aparecer una primera mesa porque en la cocina también se come, ¿no? Bueno, incluso aparatos tan sofisticados como la mesa esta de control o, bueno, o esta imagen en la donde la... para que la mujer esté lo más cómoda posible, pues empieza a aparecer, pues eso, la lavadora, la plancha, la televisión, ¿no? Como aspectos como mucho más vinculados al ocio que a las prácticas culinarias, ¿no? Y entonces, bueno, es curioso porque siempre son mujeres las que aparecen en estas imágenes, no vais a encontrar prácticamente ninguna y cuando aparece siempre un hombre como que está de paso, como que ha venido del trabajo y va a comprobar qué hace, ¿no? Hasta llegamos fantasías futuristas, ¿no? Estas que también de los años 50 donde la mujer era la que pilota una nave, ¿no? Que controla absolutamente todo el espacio de la cocina. Sin embargo, en Europa íbamos súper retrasados, ¿no? O sea, nos habíamos quedado en la cocina de Frankfurt en el año 1927, pero las primeras incorporaciones así como relacionando el comedor con la cocina las hace de nuevo otra mujer, Charlotte Perrián, para Le Corbusier en la unidad de habitación de Masella, en donde el comedor se establece, bueno, si lo veis, es una especie como de extensión, no es un mueble bajo, pero bueno, ya se empieza como a difuminar un poco la relación entre la cocina y el comedor, entonces empieza a ser un poco más como lo que puede ocurrir hoy en día en nuestros espacios domésticos. Sin embargo, bueno, las grandes revoluciones, bueno, sobre todo la revolución tecnológica de finales del siglo XX y sobre todo la revolución de género lo que ha provocado es que la mujer salga de casa para no volver nunca más. Entonces, bueno, aquí está la prueba de ello, estos son los últimos participantes de Masterchef, que si, bueno, si hemos estado, si nos hemos fijado a lo largo de la historia, siempre han sido las mujeres las que han estado en el espacio doméstico, pues ahora de repente empiezan a aparecer hombres, bueno, y mujeres, pero de todas las edades, y esto es como un reflejo bastante fidedigno de lo que es hoy en día la cocina, como los nuevos usuarios que se han ido introduciendo. Por otro lado, bueno, hay una parte también muy importante que a mí me parece mencionar cómo la cocina también tiene que ver con todo el sistema como de modulaje fue fundamental para entender todo este avance, O sea, es como en un momento determinado todas las cocinas, o sea, por un lado iban los muebles de cocina y por otro lado los electrodomésticos, hasta que en un momento determinado como deciden unificarlo y entonces a través, por supuesto, como siempre, la medida del hombre, Que es la que, la cocina, la mujer es la que está en la cocina, pero el hombre es quien diseña esa cocina, sin embargo, bueno, cómo al final el sistema de modulaje este que tenemos tan asumido de 60 de fondo, de 60 de ancho y de 60 de 30, 45, son sistemas que, bueno, que vienen como de los años 50 también, como de cómo organizar ese espacio o cómo normalizarlo, y de alguna manera los arquitectos nos quedamos fuera, porque nunca tomamos nosotros las decisiones, al final tenemos, la cocina se reduce como a estos 4 o 5 tipos, en L, en U, en paralelo, tal, y los arquitectos, bueno, de alguna manera fue como tal, hasta que, a mí me parece fundamental como la introducción de Ikea en toda esta compañía que ha sido tan criticada, pero en el fondo ha hecho tanto por los usuarios, porque en el fondo ha entendido como las distintas maneras, entiende que ya no somos uno, somos una diversidad donde cada uno puede querer cocinar de distintas maneras, desde uno solitario a otro con mucha gente, a otro no tener cocina, entonces, como esta compañía en el fondo a través de sus muebles o a través de sus sistemas ha provocado esto, de la cocina super compacta o vinculada a un espacio único, ha habido como muchos experimentos que, bueno, que probablemente no han salido adelante por falta de financiación, por falta de credibilidad, pero este era uno como el de Colombo, la cocina donde se separa... Un minuto, vale, perdón, pues voy súper corriendo. Bueno, corriendo, pues voy a ir como... Bueno, para terminar, a mí me gustaría hablar como de cómo al final toda la parte tecnológica, o sea, todos los abusos que hemos cometido durante todos estos 50 años, al final, bueno, pues probablemente la nueva revolución que tiene la cocina sea como todo el tema de conciencia ecológica, conciencia ecológica a nivel energético y conciencia ecológica sobre todo a nivel del cuerpo, ¿no? Como al final estamos mucho más preocupados hoy en día por tanto por lo que consumimos, por cómo lo consumimos, ¿no? Por último, me gustaría acabar con esta imagen y explicar, bueno, es un texto de la ponencia, súper rápido, perdón por extenderme, explicar, bueno, que todo depende de todo y al final la cocina es un concepto tan complejo como la vida misma, pero las desigualdades económicas marcan las distintas opciones, la educación, el modo de vida y la propia cultura de un país. Los arquitectos podemos poco más que estar atentos y saber leer una realidad que cambie más deprisa que la capacidad para controlarla. Tampoco ese es nuestro objetivo, pero sí favorecer unas condiciones espaciales y ambientales que permitan desarrollar al usuario una vida sostenible de la mejor forma posible entre esas cuatro paredes físicas o virtuales que todavía llamamos hogar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues damos paso al siguiente ponente. Sí, la siguiente ponencia se refiere en concreto al tema de las fachadas de la rehabilitación, bueno, de las patologías de las fachadas en el campo histórico. Sí, cuando se ponga esto. Bueno, buenos días. Soy José Manuel González y vengo de la Universidad de Burgos y vengo a presentarles desde el máster de rehabilitación que hacemos en esta universidad y que estamos llevando a ciudades como el año pasado Oviedo, este año estamos en Bilbao y el año que viene posiblemente en Valladolid y Logroño, aparte del presencial directo que hacemos en Burgos los fines de semana, pues nos planteábamos qué hacíamos con este nicho de mercado, sobre todo, y qué hacíamos con los cascos históricos de nuestras ciudades. Todos sabemos que estamos, están metiendo muchísimos fondos públicos en intentar lo que creemos que es una boda de cara. Entonces, vamos a ver qué ocurría en concreto, vamos a presentar el de la ciudad de Burgos. Bueno, el ámbito de actuación evidentemente es el casco histórico, esa es una diapositiva del propio casco de la ciudad, digamos, el que refleja el plan de ordenación general urbana y el río Arlanzón que la cruza longitudinalmente, pues en su margen derecha es, digamos, donde vamos a hacer el fundamento de esta actuación. La finalidad de objetivos que perseguíamos con la realización de estos estudios y de estas, bueno, en este caso ya está editado como texto, son dos tomos, o sea, es bastante profundo y bastante prolijo, pues será completar una recopilación de lesiones, las patologías que tenemos en estas fachadas, fundamentalmente lo único que podíamos hacer es verlo desde fuera, es muy complejo luego entrar dentro y ver las otras patologías, entonces lo que hacíamos era, hemos hecho es ver las causas y intentar ver también las posibles reparaciones. Además, hemos incluido aquí lo que se ha hecho con las actuaciones en concreto en muros la del arch y la del plan catedral, es decir, donde ya han ingresado fondos públicos, bien europeos, bien estatales o bien autonómicos para rehabilitar estos cascos, ¿no? Y por último lo que pretendíamos era analizar el estado de conservación, entonces, fundamentalmente veíamos las patologías debidas al emplazamiento, a la antigüedad del edificio, a las tipologías de la construcción o del tipo de acabados que tienen estos edificios y por último los efectos y consecuencias que tienen estas patologías en los cascos. Bueno, pues lo primero que nos planteamos era qué metodología íbamos a utilizar, ¿no? Y la metodología tenía que ser sistematizada. Entonces, después de mucho trabajo decidimos hacer un análisis de dos tipos, uno de trabajo de campo y otro de trabajo de gabinete. En el trabajo de campo lo primero que hacemos es analizar in situ el edificio, los técnicos que nos desplazábamos allí, todos los del máster también son técnicos, por lo tanto, hay de todo tipo de profesiones fundamentalmente derivadas de la construcción. El siguiente cuestión era una toma de características descriptivas del edificio, tanto su estructura, fachada, carpintería y cubierta y por último una localización de las lesiones. Para localizar las lesiones hacíamos un tema de fotografiado, también con fotogrametría y un análisis preliminar de in situ directamente, más o menos órgano eléctrico lo que se puede hacer. Para llevarnos al trabajo del gabinete, en la oficina yo lo que hacíamos era seleccionar los edificios que tenían patologías de verdad. La siguiente cuestión era una toma de datos estadísticos, que es lo que nos va a reflejar una serie de condiciones, como número de alturas, año de construcción, la superficie del solar, superficie construida, referencia catastral y grado de patología que tenía, grado de daño. Y por último ya el estudio de las lesiones. En la cual describimos la lesión, analizamos sus causas y vemos las posibles reparaciones. Por fin, una conclusión y sobre todo un dato estadístico a ver si hacemos que nuestras administraciones de verdad se imbullan del espíritu de lo que es restauración y rehabilitación y no lavo de cara. Bueno, pues la ficha que hacíamos es esta. Después de mucho trabajo de nuevo y de ver lo que teníamos en, fundamentalmente trabajando con internet, qué había en otros sitios y qué había en el mundo y en muchos congresos que hemos visto, al final depuramos una ficha que es la que veis ahí. Esta ficha tiene en su margen izquierdo el logo del máster, los autores de esta ficha en concreto, el número de ficha y en qué es el caso patológico de la ciudad de Burgos. En concreto vamos a 161. ¿Por qué ponemos esta ficha? Bueno, nos parece interesante porque es el edificio de la casa consistorial. O sea, si el ayuntamiento de la ciudad tiene patologías externas, pues ya nos dice significativo de algo. A continuación, lo que hacemos es determinar qué tipo de ficha es. Entonces, lo primero son los datos del inmueble, todas las características que tiene ese inmueble. En concreto, aquí ya veis dirección, el número de altura, la superficie, el año de construcción, etcétera. Y, por último, si había habido o no rehabilitación. Ha habido tantas rehabilitaciones que no merece la pena ni poner el año, con lo cual ni hemos entrado en ese asunto. La siguiente paso en la ficha es la descripción de la construcción de los elementos constructivos del edificio. Bueno, pues ya lo veis que es estructura, fachada, cubierta. Y lo último es la condición de protección que tiene, porque normalmente en los cascos históricos hay muchos edificios que están catalogados y están protegidos. Definimos qué tipo de protección tiene. En este caso solamente es estructural. Curioso, ¿verdad? Bueno, y luego ponemos las patologías que hay. Puede ocurrir en esta ficha, por ejemplo, tenemos dos patologías. La del balcón, que el suelo de un edificio de piedra sillar tenga esas patologías derivadas a que las juntas están mal hechas y que tengamos ahí esa fauna y esa flora es maravilloso, ¿no? Digo fauna y flora porque es lo que de verdad tiene. Y luego la de la columna que vemos en el soportal. Hombre, que una columna, aunque esté zunchada, como vemos arriba, tenga muestra una patología longitudinal debido a que de propia cantera habrá salido así, pues bueno, la falla, lógicamente, ha salido y ahí la tenemos. Bueno, pues esto es lo que es una ficha, ¿no? Entonces, en concreto, en el caso de Burgos hay muchas más y de este casco que estamos centrándonos en las zonas en las que hemos trabajado, el plan de ordenación, no sé cómo funciona esto, así. Bueno, todo lo que es verde sería casco histórico, lo que es naranja es lo que se ha rosado, lo que no se ha trabajado, la catedral y el castillo para los que conozcan Burgos, la falda del castillo, esta zona quiero hacer un gran hincapié en ella porque es de donde se ha trabajado más en el tema de los fondos del Arch, fundamentalmente, y del plan catedral y las otras doce zonas son las en las que hemos constituido el trabajo. Bueno, si vemos lo que decía antes, todos los edificios en verde son los que hemos catalogado y están en fichas. Fijaros, esta zona, que son dos de las zonas que veíamos antes, prácticamente no hay patologías externas. Luego veremos por qué, pero vamos, fundamentalmente va a ser por los fondos públicos que entonces, aparentemente, el lavado de cara, de chapa y pintura, pues, hace que no podamos ver muchas más. Bueno, pues, las conclusiones, vamos a empezar a hacer el primero el análisis estadístico que hacemos, ¿no? El ámbito de actuación ha sido doce zonas en las que hemos visto antes, 676 edificios hemos estudiado, de los cuales presentan patologías 346, lo que supone la mitad. Han pasado al catálogo 289 fichas, quiere decir que el porcentaje que pasa al catálogo son casi el 83%, prácticamente la totalidad también, o sea, el 15% es lo que no ocurre. ¿Por qué no pasan el resto? Lógicamente, porque tienen menos incidencias, son patologías de menor relevancia, ¿no? Bueno, pues, vemos ahí que tenemos el 50% prácticamente de fachadas con lesiones, lo que quiere decir que los fondos públicos se nota en las otras 50 que no tenemos, ¿no? Quiere decir que la restauración y la rehabilitación tiene que ser una cuestión mucho más global que lo que estamos planteando, por lo menos en el norte de España, que es lo que conocemos. Bien, si vamos a la antigüedad de los edificios, pues, la campana de Gauss en Burgos es casi perfecta, ¿no? Estamos usando años anteriores edificios que quedan de antes del 1800, que son 20, del 1840, del 10, primera, segunda mitad del 19, estamos en 103, primera mitad del 20, el 109, quiere decir que el grueso, el 73% de los edificios son de esa parte, ¿no? Eso quiere decir que es la época de transformación de los centros históricos, lógicamente, se van demoliendo todo y, bueno, se empieza a, fundamentalmente, a transformar los cascos históricos. Tenemos un 45% de edificios que tiene menos de 100 años y un 7% que tiene edificios menos de, al menos, de 200 años. Quiere decir que el interés por conservar la ciudad es importante. Hemos resumido aquí una cuestión que nos ha parecido muy interesante y es que con edificios con menos de 65 años, es decir, los últimos que se han hecho, aportan un 17% de las patologías. Si el porcentaje de edificios es pequeño en relevancia con las patologías, quiere decir algo, ¿no? Estudiándolo, la consecuencia es clarísima. Es el gran boom de cuando el campo viene a la ciudad y se necesitan viviendo a cierta velocidad, con lo cual, las patologías y la forma de construir rápida y mala, pues luego, lo gigante se refleja. Bien, en cuanto a las zonas, si estamos hablando de que el 35% en zona de plaza mayor, 20% en la Puebla, 26%, es decir, lo más céntrico son edificios a partir del segunda mitad del 19, primera del 20, aportan la mayor parte de las patologías. Curiosamente, el 4,5% en esas zonas que decía antes que no sabían por qué, pues donde han entrado los fondos públicos prácticamente, bueno, pues a discreción, con lo cual, pues esos son los porcentajes. Luego, bueno, pues sí, curiosamente, estadísticamente, vemos que el 80% son estructuras de madera y fábrica de ladrillo, que el 16% es de hormigo, quiere decir que es lo último, muy poco, y el 4% de piedra, tampoco es relevante, pero sí para el de cara a las patologías por acabados, ¿no? En acabados, pues es el 71% cuando son revocos, eh, perdón, sí, cuando son revocos, quiere decir que las fachadas, la mayor parte son de revoco. Luego tenemos fachadas de sillería, tenemos fachadas de fábrica de ladrillo, tenemos fachadas de mampostería, pero son, ya veis, bastante menos relevantes. Bueno, pues cuando vamos a ver las patologías, prácticamente, es exacto el reflejo. En revoco será el 77% de edificios que tienen ese tipo de fachada, sin embargo, las patologías son el 78%. Si cogemos en estructura en la fábrica de ladrillo, de 10% que son las que hay, es el 9% de las patologías, donde sube un poquitín en la sillería. Y todo esto es debido a que la sillería marca perfectamente las fisuras cuando tenemos un problema de asentamientos. Entonces, es lo que refleja y esa no se arregla, porque por mucho que quieras darle un rejuntado, se ve. En cuanto a las lesiones, bueno, por las lesiones vamos a ver por definir en función de los tipos de acabados, en función de las humedades, en función de la estructura y demás. Entonces, vemos que el 38% de las lesiones son por la forma de acabado. El 28% por humedades. La climatología de Burgos eso es algo característico y hay que pensar sobre todo en un clima continental que hace que tengamos un salto térmico tremendo. Las fachadas que sufren de verdad son por siempre las del mediodía. En el norte nunca hay problema y eso es debido a que el salto térmico de la noche al día en el norte no se establece pero en mediodía en Burgos ahora en noviembre pues todavía no ha nevado pero imaginemos dentro de los 20 días que nieva o que hace o peor todavía que queda raso el cielo, ¿no? Pues por la noche te mete una helada de 8 bajo cero pones el termómetro y te puede dar 8 bajo cero o 5 bajo cero y ese mismo termómetro lo pones a las 2 del mediodía con un sol maravilloso que hace ahora en invierno de esos cielos azules y pones el termómetro a 30 grados. 40 grados de salto térmico en 12 horas no hay material constructivo que lo aguante que ese es nuestro gran problema en el clima continental que eso es lo que no ocurre ni en Centro Europa ni ocurre en la cornisa donde hay la cornisa cantábrica, ¿no? Bueno, el 18% es donde es a la estructura 11% es a las carpinterías aquí hay que hacer un reflejo claro de lo que pasa con las carpinterías en Burgos y es que las fachadas eran normales eran con huecos de ventana y a partir del 19 se empiezan a hacer miradores balcones de madera pero lo que se hace es añadidos pues se ha añadido lógicamente la patología queda clarísima, ¿no? Son añadidos imitando a bueno, pues a lo que pasa en la cornisa cantábrica, ¿no? Y por último el 5% de instalaciones quiere decir que la instalación es algo último no refleja la realidad porque son lógicamente elementos que se han incorporado más tarde al proceso constructivo Por estética o sea, de mayor a menor gravedad las menos graves son las estéticas lógicamente aunque sean las más aparatosas estamos hablando en estética un 54% Las de salubridad cuando hablo de salubridad fundamentalmente estamos hablando de humedades de humedades y de quizá también instalaciones pero fundamentalmente humedades por fuera Entonces es el 31% y sin embargo en lo que sería lo que llamamos seguridad estructural comprometida es decir, cuando tenemos un problema de patología estructural fundamentalmente de cimentación es un 15% Si vamos luego a ver el volumen de lesiones para la seguridad para la seguridad del viandante es el 15% no tiene nada que ver con el 15% anterior es reflejado refleja la suma de todo y eso es lo que ocurre en la ciudad lo cual nos demuestra que evidentemente necesitamos un mantenimiento mejor del que estamos dando que la climatología de Burgos es tremenda con lo cual un clima duro para un casco histórico que sufre evidentemente esa climatología adversa con lo cual es la mayoría de las lesiones las administraciones públicas las comunidades y los propietarios deben conservar pero no como estamos conservando estamos metiendo fondos para rehabilitar fachadas que ni siquiera estamos entrando en la componente de eficiencia energética únicamente es un lavado de cara y eso se ven en otros planes actuaciones anteriores se van viendo claramente que vuelven a salir lógicamente y eso o tomamos medidas y para eso yo creo que debemos realizar una labor bastante más sociológica que el que estamos haciendo por lo tanto debemos buscar una solución a los problemas más que su ocultación y no buscar los resultados inmediatos pero poco eficientes que es lo que creo que es donde estamos y nada más muchas gracias ¿Alguna pregunta? Pues sí ya la siguiente comunicación es el museo de las colecciones reales de la cultura y envolvente presenta Tuñón Álvarez y Roberto Barrios Barrios ah y Roberto Barrios perdón vale voy aquí la vuelta que la está ahí dale ya que empiece bueno soy Emilio Tuñón Roberto Barrios en realidad vamos a contar este proyecto del museo de las colecciones reales pero no tanto por el proyecto del museo sino que en realidad lo que traemos hoy aquí es la monitorización fundamentalmente del muro de contención del gran muro de contención que se hizo de 35 metros y que ahora actualmente mantiene las estructuras digamos el edificio el edificio se encuentra en un lugar afectado por la arqueología con mucha arqueología como sabemos es el origen de Madrid con los restos arqueológicos de la antigua muralla islámica y con los restos arqueológicos de la antigua armería de Felipe II y por eso la ubicación se transformó a esa única pieza que construye un basamento que construye un basamento del palacio o que extiende lo que es digamos las rampas de Sacchetti rematando un poco el conjunto en su extensión natural hacia el sur como vemos en este proyecto en este dibujo de 1999 es una realidad lo que se propone construir lo que se construye es una estructura digamos de hormigón un muro de contención que contiene las tierras y que establece vínculos formales con el palacio existente tanto en las estructuras verticales hay tres niveles de salas de exposiciones con una zona arqueológica que se puede ver ahí y en realidad lo que ha ocurrido digamos arriba es el proyecto del 99 abajo es la situación en la que está ahora mismo han pasado 14 años y en realidad el proyecto ha cambiado poco lo que nos interesa en esta pequeña presentación que luego ya Roberto ampliará es entender como estos procesos de arquitectura están más ligados a la tradición en cierto sentido pero una tradición que en este momento se encuentra transformada por la aparición de grandes infraestructuras como es la construcción del gran muro de contención el gran muro de contención de 35 metros que se corta ese trozo de Madrid como si fuera un queso y que se tiene que luego hablar un poco Roberto como se hizo a base de pilotes etcétera pero que tiene también esta condición un poco que a nosotros nos hacía gracia de que representaba en el fondo lo que luego era la propia fachada del edificio y a su vez establecía vínculos con lo que era históricamente la muralla hispano-musulmana y posteriormente cristiana cuyos restos se incorporan a las salas del museo como una parte expositiva entonces bueno la verdad es que es bonito ver como esa línea roja que vemos de lo que esperamos encontrar se macla con los yacimientos arqueológicos digamos de construcción desde el 19 extramuros que en el fondo se acomodan o que el edificio se acomoda literalmente a su geometría que es bonito esa superposición la estructura del edificio en realidad es como un edificio tremendamente rígido porque en el fondo lo que es es un muro de contención digamos desde el punto de vista arquitectónico es un muro habitado o un basamento habitado mientras que desde el punto de vista constructivo en realidad es un muro de contención por gravedad tremendamente rígido en forma de L cuyo basamento transmite los pasivos al terreno y cuya estructura vertical contiene los muros y que en su parte posterior aparecen ya estos restos arqueológicos de las antiguas murallas en el punto más interesante quizás con esas alturas decir que la estructura está hecha fundamentalmente con pilares y vigas de un metro por un metro de hormigón blanco de tal manera que está haciendo una celosía como una estructura tremendamente rígida no solamente trabajan las vigas de flexión sino que trabajan también transmitiendo los esfuerzos horizontales de empuje y que hace cualifica esta estructura lo que yo creo que es lo más interesante cualifica la arquitectura que se produce aquí vemos un poco el estado en el que está esta foto fue tomada hace un par de días y yo creo que con esto acabo y le paso a Roberto a un muy justo de tiempo voy a intentar ser rápido aunque contar toda la construcción del museo en 5 o 10 minutos es complicado bueno como decía Emilio el gran condicionante que teníamos de cara a la construcción del edificio es que estando en las proximidades de la catedral y teniendo que llevar a cabo la construcción llevando una excavación de 35 metros alrededor necesitaba un proceso en el cual se llevase a cabo un muro de contención hasta que se llevase a cabo la ejecución de la estructura posteriormente teníamos los condicionantes de estar tremendamente próximos tanto a la catedral como al palacio real y hubo que diseñar un muro que tuviese garantías frente a lo que serían los esfuerzos y límites últimos pero también frente a deformabilidades para ello se llevaron a cabo deformaciones mediante eventos estudios de deformaciones por elementos finitos y se fue llevando a cabo posteriormente el seguimiento de todas esas deformaciones a lo largo de las obras el muro que resultó llegó a tener niveles de anclaje de hasta 7 y con valores que llegaban a alcanzar las 180 toneladas si vemos lo que es el lienzo general que luego veremos de anclajes y multiplicando por 180 toneladas nos damos cuenta del orden de magnitud de empujes que realmente ese conjunto de edificio tendría que sostener el muro fue un muro pantalla secante con pilotes estructurales y pilotes de mortero que garantizaban la estanquidad hubo que utilizar carotier para perforaciones en muchas ocasiones dado que había una gran existencia de elementos y restos arqueológicos existentes se llevaban a cabo la construcción de las vigas cadena y a partir de ahí se llevaba a cabo la ejecución de los anclajes los anclajes llegan a tener hasta 50 metros de longitud y en algunos casos longitudes de bulbo del entorno de los 19-20 metros lo que hizo necesario que se llevasen a cabo multitud de pruebas y ensayos para garantizar que estaría perfectamente viable la seguridad aquí se ve una foto de la excavación en la cual por hacernos una idea la cimentación de la catedral estaría pues como en el tercio superior de ese muro según se determinaba la construcción de los pilotes vías cadenas se llevaba a cabo la construcción de un muro forro y los contrafuertes asociados a la zona del muro que daban una mayor rigidez durante toda la fase de construcción de la estructura para posteriormente llevar a cabo la estabilización global durante todo el proceso de excavación se detectaron multitud de restos es bonito como decía Emilio ver como cuando maclábamos los planos de la estructura con los planos de restos efectivamente se iban llevando a cabo esos encuentros y fue especialmente complicada por ejemplo la ejecución de las cubiertas en esas zonas de restos siendo necesario llevar a cabo una losa tan compleja como esto dada la dificultad de poder llevar a cabo apoyos en unas zonas que eran bastante fungibles y bastante deteriorables en caso de que dispusiésemos cimbras o elementos así la cimentación se llevó a cabo mediante una losa de un metro y medio de canto que servía de apoyo y además daba estabilidad al edificio todos los elementos están construidos en hormigón blanco cuidando especialmente todo lo que son los acabados como luego veremos y hay una secuencia de pórticos de 16 metros de luz con pilares de un metro por un metro que tienen en su parte superior unas vigas también de un metro por un metro con losas de espesores entre 30 y 40 centímetros de canto que al ser con un hormigón visto también se cuidaron especialmente para las vigas de luces especiales se llevaron a cabo aligeramientos interiores y para conseguir un mejor acabado aquí se ven lo que serían las vigas principales junto con unos prefabricados que se llevaron a cabo en situ en la obra para mantener la estética en algunas zonas hubo que llevar a cabo vigas metálicas porque no se podían disponer a peos y cimbras intermedios y merece especial mención el que todo el proceso de demolición de los elementos provisionales y destesado se llevó a cabo de una manera controlada llevando a cabo también el seguimiento de las deformaciones que se producían terminada la estructura se llevó a cabo todo el proceso de envolventes en el cual las cubiertas pues contaron con distintas tipologías como las cejas de fundición de aluminio que habíamos visto cubiertas de grava en zona superior o bien cubiertas con acabado en granito para aquellas zonas en las cuales tenían una mayor repercusión visual como en la plaza de la Cota 616 donde es un espacio público que se acaba con adoquín de granito llevando a cabo el cierre mediante celosías como se ve ahí en otros espacios de ventilación o instalaciones es espectacular también todo lo que fue el revestimiento mediante piezas de granito de los pilares de fachada y los acabados de fachada en los cuales de una manera bastante artesanal se llevaba a cabo la fabricación de las piezas maclando esto luego sin embargo con toda una tecnología de anclajes para soportar piezas de gran canto y a la vez un trabajo de cantería muy específico que permitiese las tolerencias de montaje hubo que desarrollar incluso útiles especiales para poder voltear las piezas y que no se rompiesen las aristas así como para lo que es el propio transporte de las piezas y montaje puesto que al ser piezas en u que tenían que entrar por debajo de los forjados era necesario llevarlas izadas pudiendo hacer esta es una máquina que mediante contrapesos balanceaba la pieza y se podía llevar a posición para posteriormente mediante esos anclajes darle la estabilidad final frente a acciones horizontales de viento u otros empujes que pudiesen surgir la fachada se completa con paneles de aluminio de fundición aquí se ve el proceso de fundición de aluminio y toda esa elaboración con lo cual aparte de las tecnologías actuales pues se utilizan en gran medida lo que es esa impronta de la mano del hombre en una zona de edificio histórico y se montó mediante fijación con anclajes y sistemas de fijado con perfiles aquí se ven los perfiles de las líneas de fachada lo que fueron las carpinterías en general y muros cortinas son carpinterías de acero y en el interior para poder conseguir los grados de oscurecimiento necesarios se disponen unas contraventanas de madera en las zonas de rampas los revestimientos tratan de conseguir la homogeneidad con el palacio real utilizándose fábricas de ladrillo para las cuales se utilizaron morteros de cal que consiguiesen un mejor comportamiento y una mayor docilidad de la fábrica evitando esto con estos tamaños de fábrica nos han producido fisuras durante toda la ejecución y como envolvente como sistema peculiar la necesidad del traslado e incorporación a la fachada de la propia Virgen de la Almudena los hormigones blancos a pesar de tener un acabado espectacular se trataron mediante productos químicos de limpieza tratamientos antipolvo y aplicación de veladuras que controlasen la aplicación de polvo hacia el museo y los solados pues representan de manera general un acabado de granito llevándose a cabo el apoyo en muchos casos mediante adhesivos o mediante procedimientos tradicionales de enarenado en las zonas interiores se han dispuesto trámites y zonas de circulación aquí se puede ver una foto de lo que es la cámara bufa la gran cámara bufa que dispone el museo para tratar de controlar todos los aportes de aguas que vienen en cuanto a los controles que se han llevado a cabo a lo largo de las obras se comenzó con una auscultación de los elementos de condición de los pilotes mediante crosshole y un aspecto muy importante que es lo que se ve en la foto de la derecha que es control de mediciones durante todo el proceso de ejecución dada la sensibilidad que tenían los edificios próximos se dispusieron células de anclaje en los anclajes que permitían controlar las tensiones llevando a cabo un seguimiento en paralelo con la temperatura es fundamental siempre llevarlo a cabo en conjunto porque los valores se ven distorsionados y las deformaciones del propio muro se han llevado a cabo mediante inclinómetros y péndulos invertidos contrastando continuamente que efectivamente las deformaciones se correspondían con los modelos esperables hubo que hacer otros ensayos como estimaciones de rozamiento plomo granito que son los sistemas que se utilizan de apoyo entre las piezas dado que eran valores que no se disponían y se llevaron a cabo toda otra serie de pruebas como pruebas de estanquidad etcétera en cuanto al seguimiento de las edificaciones anexas se llevó a cabo una monitorización mediante clinómetros de lo que eran inclinaciones de muros y mediante extensometría de los daños que se fueron estudiando de los edificios anexos y estas son unas fotos finales un poco que dan idea del aspecto general de la obra y el entorno en el que se encuentra actualmente hay tres fotos finales que yo creo que reflejan muy bien todo ese encuadre que comentaba Emilio respecto a lo que es el edificio y su ubicación con respecto a la catedral y al placer real pues muchas gracias y si tienen cualquier cuestión alguna pregunta una rápida por un lado felicitaciones